Música Música Oye! Oye! Música The music Prime Minister Ongu wa Kalea Nubani 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 Ongwa kaliano bani yo, ongwe lugelu, ongwa yara ya we munu, ongwa yara ya we munu, ongwa kaliano bani Muuu, ajuju kanajuo, umuibo, ajuju kanajuo Muuu, ajuju kanajuo, umuibo, ajuju kanajuo Muuu, ajuju kanajuo, umuibo, ajuju kanajuo Muuu, ajuju kanajuo Umbuibona chuego, ocha sibute, ocha racha sibute Koko chucho bunamadwa nguru, anyukunya bunamadwa nguru Neko imanenu nesongi, neko imanani nesongi Neko imanenu nesongi, neko imanani nesongi Nenya bunamadwa nao Umbuibona chuego, 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 Umbuibona chuego Conmigo Nacho ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!